arrancamos primera frase hacerse el sota hacerse el boludo si bien mató mil me encantó morlaco contexto tengo una valija llena de morlacos monedas y muy bien de querusa sin carpa muy bien mete joneado mete joneado mete jon que te metido pero con que metido con la con la con la pareja si está bien rimbombante rimbombante así como contento contento y rimbombante me tiran las agujas muy bien muy bien petulante petulante me da como medio como petulante es algo medio bajo medio como que no da también pochinche pochinche quilombo paparruchada un papelón churro bonito se armó rosca se armó fiesta no no digo si se armó lío si está bien ahí va pelea pipí cucú agraciado con gracia y simpático y la última gracias puedo hacer un llamado pucheta escuchamos una cosa escucha me que significa las gracias no 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 bueno cagada palos no estoy segura de saberlo tenemos aquí me hay que te puedo ayudar acá tenés la respuesta correcta te cague boludo puedes hablar no escucha me estoy acá en la televisión en vivo y estoy por ganar qué significa en el lenguaje de los ochentas la palabra gracias gracias es cuando iban a digamos a sacar gente de un boliche o a discriminar gente por eso es el que estás en el top tuve tuve mi ayudín igual 15 respuestas correctas con dos ayudas así que viene a bueno dos ayudas dos ayudas me puede ganar que mete 15 sin ayuda claro claro pero por ahora esto fue el challenge acá en atap segunda temporada chau chau chau